No se escucha. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Sí, se escucha. Bien, perfecto. Bueno, no sé cuántas personas están conectadas, no me figura a mí. Pero espero que la mayoría ya se haya conectado. Y bueno, les voy a comentar más o menos cómo va a ser la dinámica de la clase de hoy. En principio, yo voy a hacer una introducción del tema de seguridad, lo que es seguridad ciudadana. Y después de que yo haga esta introducción, la doctora Celeste Rodríguez, que es ayudante de la cátedra, va a hablar de una de las tácticas, de la táctica situacional ambiental. Y después que ya termine la exposición de esto, yo voy a continuar con el resto de las tácticas y con las nuevas políticas de seguridad que se están desarrollando en algunos lugares del mundo. Hay un PowerPoint, que no sé si ustedes han accedido, tienen acceso al PowerPoint, que más o menos es el que sigue la dinámica de la clase. A posteriori, cuando finalicemos nuestras exposiciones, ustedes van a tener la posibilidad de hacernos las preguntas aclaratorias que consideren necesarias. Así que bueno, podemos comenzar y vamos a hablar, en principio, a definir, porque es un tema que desde hace varios años está en la agenda política, está en la inquietud social, pero que creo que en definitiva pocos podrían definir cuando hablamos de seguridad de qué hablamos. Y también creo que es importante, para ver de qué hablamos, que separemos qué problemas hay en una comunidad que perturban a los habitantes de un lugar sin llegar a ser problemas de inseguridad. Porque en realidad estos problemas se deben resolver desde el Estado, pero de una manera diversa de la que se resuelven los problemas de seguridad. Entonces, por ahí la prostitución callejera puede traer escándalo, pero eso no es un problema de inseguridad, porque el ciudadano no va a ser víctima de un delito, y porque no pone en riesgo la vida de las personas. Pero puede llegar a ser, en algunos casos, o cualquier otro tipo de disturbio. Puede ser, por ejemplo, un lugar donde se juntan muchos jóvenes a escuchar música hasta altas horas de la madrugada. Todo eso se puede ver como problemas de inseguridad, pero en realidad se deben abordar desde otras políticas públicas que no son políticas de seguridad. En realidad, con referencia a la seguridad, podemos hablar de dos conceptos. Un concepto amplio y un concepto restringido. Desde el concepto restringido, la seguridad es, de alguna manera, la certeza de que una persona que habita en una ciudad no va a ser víctima de un delito. Entonces, se vincula la seguridad en forma directa con el hecho de ser o no víctima de un delito. Y en un concepto amplio, que yo diría que creo que es el más apropiado, de alguna manera, porque si adoptamos el criterio restringido, estamos limitando nuestra vida en comunidad. Desde un criterio amplio, es la libertad con que un individuo se puede manejar dentro de una sociedad, dentro del ámbito social en el que habita. Cuando me refiero a la libertad, me refiero al transporte, a la iluminación, al tema de la accesibilidad de los lugares, a lo que hace que una persona, además de no ser víctima de un delito, tenga la posibilidad de disfrute de su ciudad en una forma bastante más amplia. Porque si no, determinados grupos en la sociedad se ven limitados. Cuando hablo de grupos, me refiero, por ejemplo, a mujeres, a personas con discapacidades físicas, ancianos, a personas que ven limitado su acceso a determinados lugares de la ciudad por la falta de todas estas políticas públicas que permiten que la ciudad sea un ambiente mucho más amigable, mucho más posible de transitar y mucho más seguro en el sentido, por ejemplo, de que no haya pastizales en los terrenos baldíos como para tener la certeza de que de que no puede haber nadie escondido, que no puede pasar nada peligroso, ¿no? De alguna manera. Los estados, yo decía que tienen hoy en día en la agenda, porque también hay algo que creo que es importante destacar. No siempre la seguridad fue un tema a poner de manifiesto en la agenda del Estado. El Estado elabora una agenda con cuáles son los problemas que de alguna manera la sociedad acusa y las soluciones que la sociedad reclama. En realidad, el tema de la seguridad pasó a ser un problema desde hace algunas décadas, no más que eso. ¿Por qué? Porque las conformaciones sociales de las ciudades fueron cambiando. Porque la acumulación de riqueza del neocapitalismo o del neoliberalismo ha ido también generando que el acceso a bienes esté en distintas clases sociales, que no es la clase alta que en un momento era la que solamente los detentaba. Y esto genera toda una una digamos una conflictividad social que hace que la seguridad haya pasado a ser uno de los temas más importantes de la agenda pública y en algunos casos el más importante. Entonces, ¿qué hace el Estado frente a este reclamo de seguridad, frente a este conflicto de inseguridad? puede ofrecer dos tipos de respuestas. Hay respuestas que son penales que son represivas, porque siempre que el derecho penal actúa algún hecho ya sucedió. El derecho penal no actúa preventivamente, por más que desde el discurso se hable de la prevención general positiva o de la prevención especial positiva, lo cierto es que la experiencia nos dice que el derecho penal disuade poco o nada, de hecho, ni siquiera disuade la pena de muerte. Entonces, de esto tenemos que ser conscientes. Y, frente a esta política de represión que siempre es expost, es decir, pasa el hecho y el Estado actúa reprimiendo, tenemos políticas de prevención que actúan ex-ante, la prevención es tratar de evitar que los hechos ocurran. Y esto no se refiere a los recursos penales, sino a recursos extra-penales que vamos a ir viendo cuáles son las nuevas políticas que los Estados desarrollados proponen para estas políticas preventivas ex-ante. Porque, de hecho, si no, estamos frente a un pan penalismo y un pan encarcelamiento que, bueno, va a llegar un momento que va a ser insostenible y en esto es lo que en alguna manera estamos embarcados lamentablemente. Entonces, ¿cómo se presenta el problema de la seguridad urbana? Por un lado hay un problema objetivo que es claramente la existencia de real comisión de delitos. delitos que se cometen realmente y personas que son, sufren el riesgo real de ser víctimas de ese delito. Básicamente de lo que llamamos criminalidad predatoria, que es el oportunista, el delincuente o la persona que no conoce su víctima que va en una moto y ve una mujer caminando por la calle con la cartera que la lleva distraídamente, ese tipo de delito es el que de alguna manera más allá de otros genera en la población un miedo real a ser víctima de delito. Pero junto con esto hay también un problema subjetivo que ya no tiene que ver con los hechos reales, con las estadísticas, sino con un temor, con una sensación de la sociedad de estar en peligro. Aún cuando no sea, puede ser una sensación personal, generalmente es colectiva y muchas veces tiene que ver con la actitud de los medios de comunicación, de lo que se comunica en forma reiterada, qué tipo de delito, eso genera una alarma social que no siempre van acompañados estos dos parámetros, es decir, el problema objetivo y el problema subjetivo a veces pueden coincidir pero muchas veces no, a veces en una sociedad donde no hay tanta difusión mediática, no hay tanto temor aún cuando los delitos ocurran y a la inversa puede haber una sensación y el riesgo real no existe. Por otro lado, como yo les decía, a veces este temor está vinculado a espacios sociales poco amigables, es decir, a estos recorridos poco frecuentes de colectivos, a estas paradas no iluminadas, a la existencia de lugares deteriorados y baldíos, a una serie de cuestiones que hacen que el degrado social genere toda esta sensación de inseguridad y todo este temor en la comunidad. Por otro lado, hay un tema en particular sobre el que yo he trabajado mucho y que quisiera poner el acento, que es lo que Stanley Cohen a mediados del siglo pasado denominó pánico moral, es decir, la falsa creencia en una sociedad de que un mal los acecha. Yo lo voy a vincular con un tema que es bastante conflictivo, que es este temor a ser víctima de un delito falsamente y que hoy en día en la Argentina y básicamente en la provincia de Buenos Aires, yo lo puedo referir concretamente a las denuncias por abuso contra docentes, sobre todo docentes especiales. Hoy en día los padres mandan a los niños de nivel inicial, es decir, tres, cuatro, cinco años, con el temor de que sus docentes especiales, música, educación física, computación, puedan abusar de ellos. Entonces, cualquier situación que suceda en el ámbito escolar se liga inmediatamente al abuso, entonces proliferan y hay una situación que parecería una pandemia de abuso. esto no es a nivel mundial, el pánico moral sucede en una sociedad determinada, en un momento determinado y después se termina, después tiene fin y puede a veces estar alentado desde los medios de comunicación, a veces desde determinados sectores, como pueden ser grupos de abogados, grupos de psicólogos, grupos que de alguna manera o tienen un interés o tienen una creencia en que esta problemática es real cuando en verdad no lo es. La finalidad de las políticas de seguridad urbana es disminuir el riesgo de victimización o la sensación, como les decía yo, y vamos a ver que históricamente y sobre todo en el mundo anglosajón se han, sobre todo porque no es excluyente, se han elaborado distintas tácticas para lograr la seguridad. Las tradicionales son la táctica situacional ambiental de las que le va a hablar la doctora Rodríguez, la táctica social y la táctica comunitaria. A posteriori yo hablaré un poco de las nuevas técnicas o nuevas tácticas de prevención. Ahora yo voy a apagar mi micrófono y voy a parar el video para que ustedes puedan escuchar a la doctora que les va a hablar claramente de la táctica situacional ambiental. Celeste, la palabra. Hola, ¿me escuchan bien? Hola, sí. Sí, perfecto. Bueno, como dijo la doctora Pérez Yo, yo les voy a hablar de la táctica situacional ambiental. Vamos a hablar de qué es, de cómo fue evolucionando, vamos a hablar de qué es lo que propone, cuáles son los ejemplos más fáciles para que ustedes lo comprendan y por último vamos a hacer las críticas que se le hacen a esta táctica situacional ambiental. ¿De qué se trata esta táctica? Son medidas dirigidas a formas específicas del delito, que lo que implican es poder manipular el ambiente inmediato en el que se cometen este tipo de delitos y lo que se aplican son de forma sistemática y permanente. El objetivo principal que tiene esta táctica es reducir las oportunidades para que obviamente no se puedan cometer los delitos. Ahora vamos a ver lo que implicaría esta reducción de oportunidades. Por lo tanto según esta teoría a través del diseño urbano se puede prevenir el delito y a peor diseño urbano más posibilidades también de que se cometan estos delitos lo cual podríamos hablar de un caos social. Surgió a mediados de los años 80 en los Países Bajos en Inglaterra todo lo que decía la doctora en el mundo de los sajones y coincide el surgimiento con la implementación la instalación de gobiernos neoliberales que proponían el libre comercio las responsabilidades individuales poca intervención digamos del Estado según un autor en el año 92 que se llama Clark decía que para que se dé esto de la reducción de oportunidades se tenían que dar de tres formas se manifestaba de tres formas por un lado aumentando los esfuerzos para poder llegar a cometer el delito o sea cuanto más esfuerzos tenían que hacer para llegar a cometer el delito se podía reducir de esta forma la comisión de estos delitos por otro lado aumentando los riesgos de poder ser detectados y en consecuencia de esto poder ser detenidos si se cometían esos delitos y por el otro lado disminuyendo los beneficios que se obtenían a través de estos delitos entonces podemos suponer que esta teoría buscaba afectar de cierta forma a los ofensores con estas intervenciones del ambiente lo cual no es así porque en realidad esta táctica no solamente tenía como blanco a los ofensores sino que tenía otros blancos a través del tiempo fue mutando porque al principio esta táctica tenía como objetivo se lo dividía se lo clasificaba entre una prevención primaria que estaba dirigida a la comunidad una intervención una prevención secundaria que iba dirigida a las personas que eran posibles ofensores y como una clasificación última una prevención terciaria que era dirigida a las personas que ya eran delincuentes conocidos o que ya habían cometido delitos más adelante se fue modificando más o menos en el año 90 91 Van Dyck y De Ward que eran dos autores proponen una modificación a esto y hacen como una propuesta de un enfoque bidimensional en el cual no solamente nosotros hablábamos de prevenir desde que el delincuente no cometa el delito sino tratando de evitar que la víctima sea víctima hasta llegar a una clasificación última que se enfoca en tres sujetos que serían lo que nosotros denominamos las técnicas que propone esta táctica situacional ambiental que son tres por un lado tenemos las técnicas de intervención orientadas a los ofensores por otro lado las orientadas a la comunidad y como tercer enfoque las orientadas a la víctima cuando hablamos de las orientadas al ofensor podemos dar un ejemplo que es la instalación de circuitos cerrados de cámaras en los estacionamientos de auto cuando hablamos de las técnicas dirigidas a la comunidad hay un ejemplo muy conocido en un texto que ahora les voy a dejar que es Signing Out la Prostitución que se dio en Londres donde para tratar de que la prostitución salga de las calles empezaron a cerrar las calles empezó a instalar más agentes de policía para que esto se traslade a otro lado y se terminaron trasladando de forma privada a diferentes apartamentos lo cual más allá de que no sean delitos estas situaciones generaban un disgusto social entonces acá en este caso lo que podemos decir es que esta orientación sirve como para transmitir cierta tranquilidad a la sociedad y por último la técnica que está avientada a la víctima tenemos un ejemplo que es un proyecto de reducción de la revictimización en unos apartamentos en los cuales se reiteraban robos entonces lo que se hizo fue empezar a implementar tecnología como puertas blindadas alarmas para obviamente evitar el robo pero si bien estas técnicas sirven para reducir el delito en determinado lugar frente a determinada víctima en determinado momento y por un delito determinado lo que se plantea como problema de esta técnica sería el desplazamiento ¿por qué? porque por ejemplo cuando hablamos de la técnica a los ofensores y hablamos de el circuito cerrado de cámaras podemos hablar de que si el delincuente no va a efectuar el delito en ese lugar se va a desplazar geográficamente hacia otro lugar para cometerlo o cuando hablamos de por ejemplo que se instalaban las alarmas o las puertas blindadas en ciertos lugares o por ejemplo como sucede ahora que hay muchos countries la gente se encierra en esos lugares se desplaza el delito hacia otros lugares de la comunidad entonces digamos que no sería una solución también con esto damos cuenta que el desplazamiento solamente no es geográfico sino que puede ser temporal por ejemplo porque no se va a realizar ahora pero a la persona al mismo blanco se lo puede llegar a atacar o a sufrir el delito en otro momento puede ser táctico porque en realidad puede ser que no se suceda de esta forma pero cambie la forma y el mismo blanco sufra el delito de otra forma también puede ser que cambie el blanco que ya no se no se ataca o no se comete el delito frente a esta víctima sino frente a otra y también puede pasar que mute y cambie el tipo de delito ya no se comete este delito sino se comete este otro entonces esta es una de las técnicas de las críticas más grandes que se le hace a esta táctica además de esta crítica hay otras críticas yo creo que una de las más importantes es que estas tácticas van a el efecto del problema pero no solucionan no buscan solucionar el problema coyuntural no van al por qué se hace se comete el delito no van si es un problema social cultural económico no solucionan desde ese aspecto sino lo que hace es trata de que si vas a cometer el delito no lo hagas en este lugar y sin pensar en que no se soluciona el problema desde la raíz otro de las críticas que se hace es que esta técnica se aplica sirve para delitos cometidos contra la propiedad privada pero dentro de la de espacio público no se puede aplicar en lo que son delitos económicos ni los que son delitos cometidos por las autoridades gubernamentales ni a los crímenes organizados entonces es bastante digamos amplio el ámbito en el cual no se puede aplicar también lo que lo que se lo que se dice es que tienen efectos temporarios y no a largo plazo entonces tampoco estaría dando un resultado real y también lo que se dice es que a medida que se van poniendo en práctica este tipo de tácticas la gente las personas se van encerrando cada vez más y lo que va creciendo a medida que la gente se encierra es como decía la doctora Pérez es la sensación de inseguridad también lo que lo que lo que dicen es que se promovía mucho la utilización de tecnología dejando atrás un poco de lado lo que es la agencia de seguridad también esto coincidía con el auge que hubo en ese entonces de que se vendían alarmas se vendían puertas blindadas se vendían bueno todo este tipo de comercio que empezó a crecer hasta el día de hoy sobre sobre este tipo de tecnología así que bueno no sé si si vos patricia querés seguir con la otra yo había pagado si vos terminaste yo continúo perfectamente muy bien no sé si vos querés agregar algo no no me parece que lo expusiste perfectamente y con todo lo que es necesario para que lo sepan así que me parece que no es necesario agregar nada más y bueno continuamos con el resto de las tácticas y una de las tácticas yo quiero hacer una aclaración porque me parece que es importante con respecto a todas estas tácticas todas estas tácticas son del siglo pasado y son de lugares con un alto grado de desarrollo económico razón por la cual enfocan un aspecto de la inseguridad como bien decía la doctora Rodríguez que tiene que ver con la criminalidad más visualizada es decir la criminalidad yo diría más común no acá no se pone la mira en la criminalidad organizada ni en los delitos de tratas de personas ni en los delitos de los poderosos ni en los delitos de los políticos ni mucho menos o sea estamos hablando del delito más común del robo de un auto de un hurto o un robo por arrebato en la vía pública estamos hablando de lo más burdo de la criminalidad que en realidad es lo que hoy en día llena las cárceles o sea esto lo tenemos que tener muy claro es decir acá esto se enfoca en esta problemática entonces que en realidad ni siquiera es la que más perjudica la sociedad pero sí es la que los medios de comunicación y yo creo que desde el poder político sea el signo que fuere es la que más interesa visibilizar de alguna manera no el resto es como mucho más complejo mucho más transnacional en muchos casos mucho más intrincado y es como que de alguna manera no genera la misma alarma social entonces es como que los medios le dedican bastante poco espacio y el poder político también así que bueno yo lo que quiero le quería sumar algo a lo que estaba diciendo respecto al poder político que coincido con lo que dice sobre todo porque mayormente al común de la sociedad lo que le preocupa es que no lo asalten o que no le entren a la casa o lo que sea entonces como que los delitos más organizados pasan por alto en la mirada social en términos de que no suman votos digamos desde una mirada política por eso creo que se hace foco en los delitos comunes totalmente de acuerdo es lo que ustedes fíjense que si llega a haber un robo en una casa y llega a haber una toma de rehenes pero por ejemplo que se yo si hay una estafa con medicamentos y una provincia entera no recibe vacunas y se mueren un montón de niños eso no está visibilizado o las grandes los grandes delitos tributarios o grandes delitos de los poderosos todo eso no se visibiliza y la gente no lo siente como alarma social siente como algo que le produce temor esto que bueno que lo ven como mucho más cercano y a lo cual le tienen más temor pero de todas maneras yo quiero hacer la salvedad de que estas tácticas que nosotros estamos hoy exponiendo ya tienen como fecha de caducidad porque en realidad el estado de bienestar ya no existe más yo voy a hablar de una táctica que es la táctica social que tiene que estar ligada al estado de bienestar porque si no es impracticable y también está totalmente comprobado lo que decía la doctora Rodríguez con la táctica situacional y ambiental el desplazamiento de la delincuencia cuando Sergio Maza el intendente de Tigre llenó el Tigre de cámaras y en Tigre disminuyó la delincuencia pero la delincuencia aumentó en San Fernando que es el partido vecino entonces a ver en qué términos medimos si lo medimos en términos de rédito político para Maza o para cualquiera yo digo Maza porque es un ejemplo que fue muy claro porque bueno hubieron una instalación masiva de cámaras pero podría ser cualquiera en realidad pero esto es clarísimo es ojal botón a ver nos interesa en términos sociales amplios en términos estructurales que la delincuencia se vaya del Tigre y se pase a San Fernando en verdad esto no me parece que sea una solución de nada en realidad es trasladarle a otro partido un problema en el cual se debe trabajar creo que verdaderamente y esto lo vamos a hablar más al final no hay en nuestro país una política seria respecto a la seguridad y ya vamos a ir viendo vamos a ver en principio de qué se trata la táctica social la táctica social que también es una táctica que fue implementada en los años 70 en los años 80 del siglo pasado y que básicamente se desarrolló mucho en Francia a pesar que también pertenece al mundo anglosajón su premisa es que el delito es resultado de una socialización defectuosa ¿qué socialización tiene el humano? el humano tiene dos tipos de socialización la primaria que es con la familia es decir la familia es la que lo inserta en forma por primera vez en un contexto social y la secundaria que es la escuela la escuela es la que va ampliando estos horizontes de una persona y va dándole herramientas para su socialización lo que dice esta táctica que esta socialización al ser defectuosa genera delincuencia entonces lo que hay que trabajar es fortaleciendo a estas dos instituciones que son las que deberían ejercer el control social sobre las personas en realidad esto tiene residuos positivistas porque está apuntando a que ciertas situaciones como por ejemplo familias disgregadas o familias de bajos recursos ausentismo escolar hace necesariamente que estas personas cometan delitos es una versión digamos más sociológica del positivismo del siglo XX y lo que trata esta táctica es que el individuo sea motivado a dejar de lado sus apetitos egoístas y a respetar las reglas sociales también esta táctica también abreva mucho en el discurso de Merton que es los fines y los medios para conseguir lo que las personas quieren para tener un bienestar en la comunidad entonces es como que estas personas por esta socialización defectuosa recurrirían al delito para obtener esto que lícitamente no pueden obtener las técnicas las técnicas de intervención de la táctica social está orientada a los ofensores es decir a los que cometen los delitos usar la palabra delincuente me resulta muy desagradable entonces vamos a decir a los ofensores a los que cometen los delitos entonces se han ido con esta táctica generando dispositivos institucionales en torno a esto de los ideales de rehabilitación reintegración resocialización y bueno en los años 70 fueron puestas muy en tela de juicio porque es como que también coartan mucho la libertad y también hay una frase que se dice que los que propugnan esta teoría comienzan hurgando desde las cunas porque en realidad es como que si yo empiezo a ver si la familia socializa bien o no a una persona o pienso que porque una familia esté divorciada y haya hecho una nueva familia esa persona va a ser delincuente o porque no tenga la escolaridad suficiente va a ser delincuente también es una forma estigmatizante entonces en realidad las críticas que se le hacen porque bueno todo lo que yo les decía los programas son programas sociales por ejemplo una de las cosas positivas que podríamos rescatar es que se han hecho actividades de verano porque dado que en el verano las personas no van a la escuela y las familias según esta teoría son disfuncionales se han hecho escuelas de verano campamentos de verano para que los jóvenes tengan ahí la oportunidad de practicar deportes de digamos de remediar esta defectuosa socialización y lo que se hizo con eso fue generar que muchos jóvenes estuvieran menos en la calle que hubiera varios jóvenes sobre todo inmigrantes que tuvieran la posibilidad de trabajar en esos campamentos de verano como docentes como orientadores de alguna manera pero estos son de alguna manera logros mínimos considerando que esta es una táctica para la resolución del tema de la seguridad esto es un tema más que tiene que ver con lo educativo que con el tema de la seguridad en sí lo que hace generar intervenciones cada vez más tempranas sobre los jóvenes en riesgo y decidir quiénes son los jóvenes en riesgo porque esto es también una medida que el Estado tiene que tomar en base a esos parámetros que yo le decía de familias desgredadas de bajos recursos de ausentismo es como que se generan las intervenciones y siempre queda de lado todo el resto de la actividad delictiva de la que hoy hablábamos acá no se interviene en todas las actividades de cuello blanco ni mucho menos se interviene y se hace como un cálculo a futuro porque en realidad yo estoy hablando de potenciales ofensores también el financiamiento es sumamente costoso porque esto de poder intervenir en el ámbito familiar de cada uno de los detectados como posibles ofensores de intervenir en el ámbito escolar es propio de la época del Estado de Bienestar donde el Estado se hacía cargo de muchas cuestiones que en verdad muchas veces era muy positivo como el tema de la salud y la educación y en otros casos no lo fue tanto como en esta situación cuando el Estado de Bienestar cayó financiar estos programas fue verdaderamente imposible y además había una dificultad muy grande en establecer una cadena causal entre factores de riesgo y delito ¿cómo puedo decir yo que necesariamente una familia disgregada sus hijos van a ser delincuentes o van a cometer delitos y cómo puedo asegurar que en una familia que los padres están juntos que tienen varios hijitos y que viven en un ambiente de presunta armonía sus hijos no los van a cometer sería de alguna manera estimaciones acerca de resultados que es un poco me parece como temerarias ¿no? de todas maneras las críticas que se le hacen es la imposibilidad de entender a la sociedad como un espacio conflictual y pluralista la sociedad es una sociedad de conflicto nosotros vivimos en una sociedad de conflicto y esto es una sociedad de armonía que es como meramente utópica y la realidad es que con esto que hablábamos hoy del entrecruzamiento cultural que hoy en día se producen por las migraciones y todo las costumbres de las familias son totalmente diversas entonces pretender la unificación en este ambiente de familia bien avenida de escolaridad perfecta es verdaderamente algo que es imposible y que además sería como muy injusto también porque yo diría que hay como desde ese lugar de la táctica social hay un conjunto de valores y de normas sociales sobre lo que está bien y lo que está mal que sería como universalizable y esto no es así esto no es así yo pongo como ejemplo cosas extremas en Marruecos la homosexualidad es un delito entonces nosotros podríamos decir que podría usarse la táctica social en Marruecos como se puede usar acá en la Argentina que hay matrimonio igualitario por ejemplo de ninguna manera entonces si nosotros tuviéramos que utilizar la táctica social en estos ámbitos tendríamos que tener en cuenta la diversidad que además es mucho más amplia de lo que yo les estoy diciendo yo estoy dando un ejemplo que es como si dijéramos escandaloso pero bueno como vemos la táctica se utilizó el resultado fue muy magro no dio una respuesta ya digo generó esta durante un periodo breve el tema de que un grupo grande de jóvenes tuviera un lugar donde estar que no fuera la calle en los periodos no escolares pero más allá de eso no hay una respuesta real y bueno y vamos a ver ahora desde la táctica comunitaria por eso digo que estas tácticas ya están perimidas que hoy se trata de enfocar la seguridad desde un ámbito absolutamente diferente y bueno viendo la táctica comunitaria la táctica comunitaria a mí me produce un cierto esposor porque vamos a ver que surgió en Estados Unidos en la década del 70 y la forma de pensar la prevención del delito ya se dirige a como actor a la comunidad ya no es ni la víctima ni el ofensor es la comunidad con una actitud como muy activa como digamos como técnicas de intervención destinadas a la unidad vecindario en lugar de las víctimas o los ofensores la comunidad pasa a ser un actor en la prevención del delito y hay un control social del territorio por parte de quien habita ese territorio las técnicas de intervención de la táctica comunitaria son la mediación la mediación yo diría que podría ser una de las medidas más rescatables porque hay un montón de cuestiones que terminan en el ámbito penal y que verdaderamente se podrían resolver en un ámbito menos agresivo que el derecho penal como podría ser una mediación la mediación comunitaria en la que las partes tengan un rol preponderante en la resolución de las disputas y que haya procedimientos conciliatorios a estos conflictos comunitarios que no lleguen a ser delitos porque en realidad si llegan a ser delitos ya no sería posible la mediación comunitaria serían estos conflictos sociales que provocan que terminan muchas veces provocando delitos sobre todo de agresiones físicas muchas veces y que se podrían resolver en ese ámbito también otra de las técnicas de intervención es la community policing que son todas las estrategias que mejoran las relaciones y la confianza entre la policía y la comunidad mayor uso de patrullas policiales a pie el destino de los oficiales a comunidades determinadas que esto creo que sería algo de todo uno saca a veces cuestiones positivas nosotros tenemos una policía municipal una policía local que podría que digamos tiene una utilidad muy magra desde mi punto de vista prácticamente nula pero que si se tomaran estos conceptos tal vez pudieran servir si el policía fuera asignado a un barrio determinado patrullar ese barrio a pie en forma cotidiana conociera a los vecinos y el movimiento normal de ese barrio es posible que ese policía comunitario policía local o municipal tuviera un conocimiento una información sobre lo que pasa en ese barrio que podría hacer que la policía digamos de orden público pudiera actuar más efectivamente sobre todo qué sé yo si en una casa se venden estupefacientes ahora esto de que la policía esté caminando sin un destino determinado con los celulares en la mano o parados en una esquina charlando entre ellos eso no va a dar ningún resultado jamás es un dispendio que no tiene sentido alguno pero si se usara como como esta táctica de como esta técnica de intervención propone donde el barrio tiene un con el policía de la esquina en una época había garitas hace muchos años garitas en las esquinas y el policía de la esquina conocía a todas las personas del barrio y sabía si en algún momento determinado podía suceder algo eso sería importante ya que tenemos una policía comunal tenerlo en consideración como también el tema de la mediación por ejemplo en Italia que es algo de lo cual les voy a hablar al finalizar la policía comunal actúa como si fuera un asistente social es decir trata de mediar en los conflictos para que no lleguen al ámbito penal no llegue a mayores es decir la policía está entrenada para no actuar como una policía de orden público para conversar con un vecino con el otro para aportar soluciones creo que todo eso nosotros deberíamos recogerlo y tenerlo en consideración para poderlo utilizar de manera beneficiosa en provecho de los problemas que tenemos otra de las tácticas es la Neighborhood Watch que sería vigilancia del vecindario esto es vinculada al Community Policing vecinos que controlan los vecinos controlan está dirigida a la resolución de delitos oportunistas esto puede colaborar en la reducción del miedo al delito en desarrollo de una conciencia de la prevención del delito y mejoramiento de los mecanismos de seguridad doméstica estas políticas se utilizaron mucho en New York bajo la alcaidía de Rudy Giuliani que fue el alcalde de Nueva York perdón y que implementó dos políticas que yo creo una de ellas me parece lamentable la otra cuestionable una de ellas es la técnica de tolerancia cero las técnicas de tolerancia cero es que cualquier hecho que sea delictivo o que menor o que pueda ser una falta es sancionado con el mayor de los rigores porque previene conductas delictivas futuras esto es un disparate y hace también que si yo voy a ser castigada por lo menos por lo mínimo hago lo máximo si total va a ser exactamente lo mismo no hay escala hay una escala de represión genera mucho abuso policial hay que darle mucho poder a la policía para que si ve pintando un graffiti alguien lo detenga lo espose lo lleve en un patrullero si se resiste lo golpee se han denunciado muchos abusos policiales y claramente esto no ha disminuido el delito si se quiere en alguna medida terminado en algunos casos aumentando formas más graves de delito y otra de las tácticas que se ensayaron también yo diría desde la sociología es la de las ventanas rotas broken windows se hizo un ensayo de la universidad de stanford donde se estacionó un auto en el barrio del bronx que en el momento ese era un barrio muy conflictivo de new york y en un barrio muy alto de muy altos recursos en la localidad de palo alto california dejaron un vehículo exactamente del mismo modelo del mismo color de las mismas características uno estacionado en el bronx de new york un barrio sumamente conflictivo con población mucha población de color mucha población negra y este otro en un barrio rico de california en palo alto en pocas horas el auto del bronx estaba totalmente desmantelado le faltaban las llantas todo lo que era utilizable desapareció y el auto de palo alto pasaban los días y continuaba exactamente igual entonces lo que se hizo fue romper una de las ventanas una de las ventanillas del auto de palo alto entonces a partir de que apareció la ventanilla rota el auto fue saqueado y terminó destruido igual que el auto del bronx esto lo que quiere demostrar es que cuando en un barrio empieza a ocurrir un deterioro por ejemplo hay una plaza pública y empieza a dejarse crecer el pasto se rompen los juegos cuando hay un deterioro es como que da una sensación de abandono de no pertenecer a esa comunidad de no pertenencia de no apropiación de la comunidad entonces es como que se cae en una en una proliferación del delito esto es con referencia a las tácticas comunitarias de las que yo les hablaba yo les decía que estas tácticas ya tienen fecha de vencimiento vencieron en el siglo pasado y hoy salvo rescatar pequeñas experiencias me parece a mí que hay que apuntar a otras políticas yo quiero hablar particularmente de una política de seguridad urbana que se lleva a cabo en la región de la Emilia Romagna en Italia que tiene la sede en Boloña y que trata de la nueva prevención el programa se llama Ciudades Seguras o Chita Sicure quiero hablar también de ciertos programas de seguridad y de integración comunitaria de la ciudad de Barcelona en España en Barcelona había un barrio de gitanos en el centro de la ciudad en el cual se había formado una especie de gueto es decir la gente los gitanos vivían aislados en ese barrio no tenían comunicación con otros barrios la escolarización era bastante precaria y el temor de los barrios vecinos era muy grande se construyó el ayuntamiento de Barcelona construyó una plaza seca en forma de ocho una forma así que vinculaba el barrio gitano con otros barrios y en el medio quedaba la plaza la plaza implicaba anfiteatro teatros cerrados una serie un montón de elementos de uso social en esa plaza se da yoga se da tai chi se dan clases de teatros hay funciones de títeres se hace gimnasia hay todo tipo de actividades culturales deportivas sociales y el barrio se fue abriendo y se fue integrando y ambos grupos de los barrios diferentes empezaron a coexistir en ese ambiente común y esto fue causando la apertura de este gueto que ya no fuese más un gueto la falta de temor porque a nada le tenemos más temor que a lo desconocido ¿por qué? porque despierta todas nuestras fantasías porque la fantasía no tiene límite y la realidad sí entonces yo pienso en un barrio oscuro cerrado pero después veo que ese barrio la gente es carne y hueso y que comparte conmigo un espacio en una plaza y bueno esto dio un resultado muy importante y con respecto al programa de la Emilia Romagna de Città Sicure yo quiero decirles bueno fue una persona un docente mío muy querido que ya falleció quien dirigió ese proyecto Massimo Pavarini una persona con quien tuve el gusto de compartir muchas cosas académicas y sociales muy interesantes y que hizo un gran trabajo de campo por años él para llegar a desarrollar el programa junto con otros criminólogos hizo primero un estudio de campo fue a los lugares caminó las ciudades para ver verdaderamente cuáles eran los problemas separar lo que era seguridad de lo que no era seguridad y apuntar a la seguridad desde distintos enfoques uno el tradicional que es el orden público que es la policía y las leyes que es algo que bueno infaltablemente tal como están hoy diseñadas las ciudades y tal como es la la política occidental es imprescindible el otro al que apuntó muy firmemente y creo que tiene una enorme importancia son los programas sociales cuando yo me refiero a los programas sociales me refiero a programas de deportes a programas de educación les voy a dar un dato los países que más gasto público tienen educación son los que tienen mayores niveles de seguridad esto no es casual por otra parte la prevención en el ambiente también todo lo que tiene que ver con esto que yo les decía hoy la accesibilidad de las ciudades que por ejemplo los estacionamientos no sean un lugar de temor para que la gente no pueda ir a dejar su auto con tranquilidad que la parada de colectivo no sea un lugar oscuro para que una mujer que tiene que trabajar a la madrugada tenga la posibilidad de ir a tomar un colectivo sin tener miedo que un discapacitado tenga rampas y en los lugares haya acceso o sea que estos son los tres vectores de una seguridad urbana que verdaderamente puede dar un resultado eficaz orden público programas sociales y todo el tema del desarrollo ambiental arquitectónico esto es imprescindible el desafío de los estados además de esto que hablábamos del tema de la seguridad en la comunidad que tenemos estos tres vectores es la creación de políticas de prevención de la criminalidad organizada ya sea a nivel nacional y transnacional desarrollando herramientas para adelantarse a los hechos hoy tenemos graves temas que son el tráfico de personas a nivel mundial que esto se tiene que actuar redes redes de pedofilia redes de tráfico de órganos redes de de narcotráfico todas cosas que son sin duda alguna grandes organizaciones transnacionales en las cuales el estado tiene la obligación de actuar y de actuar con políticas de prevención para erradicarlo en colaboración con los otros estados hoy la globalización más allá de haber impuesto un modelo económico a cada mundial también implica la posibilidad de colaboración de los estados entre sí y me parece que esto es muy importante para que podamos erradicar fenómenos que son prácticamente desconocidos en la sociedad la sociedad ya decíamos a través de los medios se ocupa del tema de la de cierta criminalidad y nada más entonces ¿cuál es el desafío de la seguridad urbana hoy? por un lado prevenir la criminalidad predatoria que es la más difícil de prevenir verdaderamente casi todos nosotros si nos ponemos a analizarlo hemos sido en algún momento víctimas de la criminalidad predatoria es algo a lo cual es muy difícil escapar la criminalidad de cuello blanco que no genera miedo que es invisible todas estas organizaciones delictivas más complejas que tienen un menor impacto social todo lo que es vinculado al poder político y el uso de avances tecnológicos y bueno tratar de que desde los medios de comunicación no se centren meramente en esta criminalidad común como para que el ciudadano esté convencido de que ese es el verdadero peligro ahora como último tema ¿cuáles son las políticas de seguridad en la Argentina? y la realidad es que hay ausencia de políticas públicas de prevención en materia de seguridad todas las políticas de seguridad argentinas son represivas matan muchas mujeres se agrega un artículo a un un inciso un artículo del código y se pone la pena de perpetua para el que mate una mujer matan muchos policías se reforma el código penal se agrega un inciso perpetua para el que mate un policía a ver eso evita que se maten más policías o que se maten más mujeres de ninguna manera si yo estoy actuando siempre ex post las políticas tienen que ser de prevención la única lo único que da resultado pero el problema radica en que en general las políticas de prevención son políticas a largo plazo y los políticos son cortoplacistas ¿por qué? porque sus periodos duran poco y como en general nadie piensa en términos de país sino en términos de votos propios la mayoría establece pone una curita a lo que es una hemorragia imparable y eso no frena nada llegamos en el 2018 a que se dictara un decreto al presidente el 683 dando la intervención a las fuerzas armadas en seguridad interna esto es un decreto propio de un gobierno de facto que tienen que hacer las fuerzas armadas interviniendo en la seguridad no saben ni qué hacer la policía imagínense qué va a hacer las fuerzas armadas entonces volvemos a esto que dije yo hoy quienes más invierten en seguridad perdón en educación tiene mayor resultado en seguridad esto es un hecho fíjense que Noruega tuvo que poner a los empleados penitenciarios a hacer jardines porque tiene tal alto está bien son países chicos su nivel de vida es más grande pero los resultados están a la vista tuvieron que cerrar las cárceles y poner al personal penitenciario a hacer jardines en cambio acá se utiliza la mano dura la doctrina chocobar los casos de gatillo fácil entonces tenemos ministros que han defendido a personas que mató matan por la espalda tenemos masacres tenemos mucha violencia institucional no solamente muertes sino agresiones y tenemos el endurecimiento cada vez mayor de las penas el pedido de las víctimas de 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 condenas de penas cada vez más altas las amenazas a los jueces que absuelven de jury entonces estamos viviendo una una debacle a nivel de lo que es seguridad y ustedes como estudiantes de derecho tienen que bregar por la búsqueda de una solución y aportar soluciones dentro de cada ámbito en el que ustedes estén para que la seguridad sea vista desde el punto de vista de lo que hoy hablábamos desde estos tres vectores sin los cuales es imposible que haya verdaderamente seguridad bueno yo la clase para mí está terminada yo quisiera ponerme a disposición de ustedes y que la doctora Rodríguez también esté a disposición para las preguntas o dudas que ustedes tengan ninguna profe muy clara la clase bueno eso es un un placer verdaderamente según el mejor este la mejor recompensa para los docentes es que la clase sea clara a tal punto que no necesita aclaraciones pero a veces ustedes tienen a lo mejor algún comentario alguna propuesta acá todo es bienvenido bueno un placer para mí haber compartido la clase con ustedes doctora Rodríguez muchísimas gracias también un placer un placer chicos una pregunta nadie tiene ninguna duda sobre el tema de la clase asincrónica de marxismo como para que aprovechen si tienen alguna duda parece que no no profe a mí me quedó una a mí me quedó una duda de los tres vectores que no los llegué a notar era el orden público programa social y el tema el tema arquitectónico de la ciudad todo lo que es ambiental es decir accesos iluminación transporte que todos los lugares puedan ser amigables entendés que por ejemplo una mujer que tiene que ir a dejar el auto al estacionamiento a la noche no lo tengo que dejar en la puerta de la casa porque tiene miedo lo que hace que la gente se vaya limitando que haya barrios cerrados y que en realidad hay algo que es importante que tal vez les diga los sectores de la población que más son víctimas de este tipo de delito común son los sectores más bajos ¿por qué? por el hecho de que no pueden tener alarmas no pueden tener puertas blindadas no tienen una persona de seguridad en la esquina no tienen de qué manera prevenir ese tipo de delito tampoco entonces estamos en una situación que se hace cada vez más dramática son esos tres factores el orden público que es policía y leyes penales el tema de los programas sociales que yo quiero tiene que ver mucho con la educación con el deporte con encaminar a las personas en distintas actividades que es sumamente importante y el tema de todo esto de lo que es lo arquitectónico ambiental listo gracias muchas gracias no 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 hay por qué bueno un gusto buenas tardes a todos gracias gracias buenas tardes buenas tardes